Hola amigas y amigos, bienvenidos al Rincón de Blue, yo soy Blue. Vamos a jugar en un Junkertown, que es la casa natal de este héroe llamado Junkrat. Y nos vamos, ¿qué les parece? Nos vamos a ir al circo con esta skin que tiene cirquense. Vamos al lío y vamos a intentar utilizar todas las habilidades que tiene este héroe. Que si bien muchas veces es muy molesto y en muchas ocasiones no nos gusta lidiar mucho contra él, suele ser muy bueno para controlar zonas. Y bueno, se me antojaba un poquito jugar algo que no fuera puro aim, porque es lo que estaba haciendo. Aunque bueno, que también jugó un poquito de Doomfist, pero algo que fuera un poquito fuera de lo habitual. No sé si conocen el personaje, pues como verán tiene un disparo primario que es una bola o una granadita. Este es el secundario, que es una mina explosiva que lanzas y puedes detonar una segunda vez. El primario impacta al tercer rebote, es algo que impacte de primeras en el objetivo, entonces estalla al tocar el objetivo. Por eso, y como ven podemos utilizar esa mina para saltar, como acabo de hacer. Mucha gente piensa que es tirar bombas a lo loco. Sí, para controlar zonas, pero vamos a ver. ¿Dónde están todos? Ahí está, mira, vamos a ver. Ahí están todos acá. Ah, tengo a mi amiguita. Ah, qué bueno. Me acaban de... ¡Uy, esa Mercy! Venga, rápido, rápido. Genial, genial lo que acaba de hacer Mercy. ¡Oh! Qué epicidad de principio. Venga, adiós, Moira. Eso es. Bueno, continuaba con el comentario, si es que ni tiempo me ha dado. Les comentaba que mucha gente dice que no necesitas puntería. No, sí, sí necesitas puntería. Muchísima. Pero, es una puntería un poco... Bueno, pues como no va recto... Mira, ahí tenemos a soldado. No sé si podemos, por lo menos, quitarle vida. A ver si puedo tirársela arriba a la mina y hacerle... ¡Ay, se quedó pegada! Bueno, ahora tirársela ahí. A ver si puedo ir. ¿Otra vez Brigitte? No, Brigitte hay que quitarse la de encima, ayudar a nuestro Reinhardt. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Vamos a tirar esta mina. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Alguien me estaba...? ¿Debía ser Kenji o quién? ¡Ah! ¿Quién? ¡Ah! Era esta que me estaba dando desde lejos. Brigitte. Bueno, venga, vamos aquí. Eso. Vamos a matar a Brigitte. Brigitte. Ven aquí. ¡Ah! Que intentas... Sí. No, 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 no. Lo siento. ¡Qué bien! No, 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 no. Este sí es un equipazo. Ahora sí que... Venga, ¿quién está otra vez Moira? Voy a entrar a... A ver quién está, quién está, quién está. Están... Ahí están. Van a venir por acá. Bueno, otra habilidad que tienen es que lanzas un cepo. Es que quien pasa, pues ahí se le hace daño. Ese. Y aparte, pues, te quita... Te quita vida, ¿no? Mira, está ahí. Eso es. Lo que juego mucho yo con Jungrat... ¡Ay! Hay que evitar la ulti. Bien. Esa ha jugado mucho a la trigonometría. Y es algo que, por ejemplo, mucha gente veo que no hace. O sea, solo tiran a lo... Así como... A random. No, no. Utiliza eso. Vamos a tirar esta ulti. Por lo menos para gastarla, ¿no? Vamos a ver quién hay. ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Hay alguien por ahí? ¡Bumba! Mi amiguita Brigitte. Ah, y me mató. Y me mató el soldadito. Pero... Mercy. Segundo. Res que me hace. ¡Guau! Ahí está. Adiós, Diva. Nuestra sombra está jugando muy bien, ¿eh? Está haciendo unos hackeos muy buenos. Bien, pues este... Este héroe es un poco... Es un poco... No sé. Vamos a decir... Contradictorio, podría decir. Porque, a ver, jugarlo es muy divertido. Pero en el juego es muy molesto. De hecho, hay mucha gente que lo odia, pero... Y con razón. Mira, otra vez va a intentar venir por mí, pero tengo a mi amiguita. Eso es. Bien. Ah, sí, sí. Tú lánzame para allá. Pero Brigitte no va. No. Qué bien. El equipo contrario está jugando bien, ¿eh? Lo que pasa es que, pues... Mi equipo está teniendo... Ahí. Ahí está. Ah, está ahí, está ahí. Voy a tirarle una mina ahí. Ahora sí voy a tirarla bien. A ver. Ah, ¡boom! Ahí está, le di. Genial. Muy bien. O sea, a lo que me refería. El equipo contrario está jugando bastante bien, pero mi equipo está siendo muy coordinado. Mercy está haciendo... ¿Quién hay aquí? Tiro eso por si viene a hacerme... Eso lo tiré cuando escucho un Genji, que está así como detrás mío. No, ahí no le alcancé. Por si viene y me hace su dash, ¿no? Si lo planto rápido... Ya entramos. Perfecto. Y él hace el dash, él se va a quedar. Vamos a matar al soldadito. Vamos a poder. Podemos, podemos, podemos. No, se fue corriendo. Vamos a tirar de acá para que dejen avanzar. Bueno, como les comentaba, ¿no? O sea, Genji se quedaría atrapado y ya solo tendría que tener cuidado yo con... Pues con que no me hiciera daño, ¿no? O sea, el reflex o algo. Venga, a tirar todas las que tenga. Uf. Nah, nah, nah. Está bien, está bien. Última... Bueno, le bajaron la vida a la ruedita, ¿eh? La ruedita tiene ahora mucho menos vida. Así que... Utilicen todas las que puedan porque, la verdad... Se llena rápido. Y, pues bueno, mira, ese lo pongo ahí por si viene alguien corriendo. Si no lo ve, aunque está muy visible, perdón. Oigan, estamos jugando bastante bien, ¿eh? Es una partida en la que... Ahí está, Genji. Ahí está, ¿ya vieron? Ah, que salgan volando. Vamos a ver si podemos... ¿Quién ahí viene? Hay un Xeniata. Aquí estaba la ratita, ¿no? Ah, y lanzó la última Kree. Qué bien, protegiendo a Reinhardt. Ay, ¿dónde está? No, tú te vas a morir. Uf, 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 genial. Bueno, tenemos una Brigitte. Nuestra Brigitte está jugando mejor que la otra. La otra como que está un poquito muy... Al principio como que parece... No sé si ustedes han tomado... O sea, han visto eso. Como que se... Me intentó hacer mucho focus, ¿no? Pero pues como tengo el equipo muy compacto... ¡Ay, otra ulti! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahí está. Mató a... Sí, mató. Mató a Leannaid. ¡Ay, cómo se está poniendo aquí todo! ¿Ya vieron cómo se pone de intenso? Venga, ya tengo otra ulti otra vez. Pero... A ver, vamos a lanzar. Ulti... Mejor me callo. No sé qué pasó ahí, ¿eh? Yo no vi ningún... Ah, la bolita. La bola. Fíjense, fíjense en lo que son las cosas. La bola de la ulti de Wrecking Ball mató a mi rueda. Entonces tenía que haber hecho el estallido... A ver, vamos a ayudar aquí a mi amiga. ¡Pum! Adiós, Diva. Tenía que haber hecho el estallido sin tocar la rueda y la explosión matará todas las... Sin tocar las bolas, perdón. O sea, que... Bueno, disculpen la expresión. Sin tocar las esferas explosivas de la rata Wrecking Ball. ¿Así mejor? Si es que eso de tocar las bolas, pues como que no, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver si... Me voy a lanzar la bolita. Otra bolita. Este juego parece que está lleno de bolitas. Venga, vamos, vamos, vamos. Estamos súper bien. Yo creo que vamos a... A entrar bien. Creo que le debemos mucho a Mercy. Y a Sombra. Bueno, Reinhard está haciendo una partidasa. Bueno, pero... Sí. Ahora vamos a ir a la parte derecha a ver si puedo controlar aquí. Exacto. ¿Quién hay aquí? ¡Ah! ¡Hola, soldadito! ¡Bum! Ahí estás. ¡Uf! Ahí que se le acaba de marcar el enanito. Venga, vamos a ver si podemos ahí. Ya, ya entramos. Voy a entrar, voy a entrar. Me voy a acercar, me voy a acercar, me voy a acercar. Entramos. Súper cool. Una partida muy buena. Si le han visto un poco las probabilidades... No probabilidades. Más bien las posibilidades que tiene Junkerrat. Perfecto. Como verán... Seguramente es en el final. Se la marcó. Hizo muy buen. Muy buen desempeño. Nuestro enano. Ha tirado su ulti y sigue matando. Bueno, como les comento. Por eso Junkerrat es muy molesto. Es fácil de contrarrestar. O sea, tampoco es uno de los personajes más difíciles. Pero oigan. Mira, ahí tengo. Mejor racha de muerte es 10. Es que gracias a Mercy. Sí, por supuesto. Hay que darle su recomendación. Y bueno. Aunque le odien a este personaje. Es muy divertido jugarlo. Sobre todo si están empezando a jugar. Denle una oportunidad. Porque van a poder... Pues aguantar y divertirse en las partidas. Claro. Obviamente cuando tengan unos rangos altos. Vamos a ver si tengo... A ver. Es que yo tengo... A ver si hicimos algún destacado. Van a tener algún tipo de encontronazo. Con gente muy buena. Pues van a durar poco. Pero con un equipo cohesionado. Van a poder jugar. Y van a poder divertirse. Y de eso se trata el juego, ¿no? Bueno, amigas y amigos. Como siempre les digo. Esto es un honor. Es un placer tenerlos en este su canal. En este su casa. Si les gustó. Pues denle like. Y si no están suscritos. Pues suscríbanse para más vídeos. Y nos estamos viendo en el siguiente vídeo. Saludos. Saludos.